Es algo muy importante en lo que en mi vida marcó el conflicto Malvinas. Tener gente en Rosario, que ver el aprecio que siente por mí, encontrarme con mis queridos hermanos veteranos de guerra, ha sido muy fuerte. También gente amiga que se ha arrimado hasta acá. El recibimiento que yo he tenido desde que ingresé al recinto ha sido fabuloso. ¿Fabuloso en qué sentido? Porque me han demostrado con aprecio y con cariño de cómo se debe tratar a un, en este caso, un veterano de guerra. Más el caso mío, que soy de una ciudad norteña y que me brinden este aprecio que yo he recibido, es algo muy importante. Y agradecerle este recibimiento, el poder mirar y observar a la ciudad detenidamente ahora que ya hace tantos años que la visité y que en el 66 vine, estuve una semana acá con un buque en el muelle. Era un 20 de junio. Y venir ahora y ver esta inmensidad de ciudad me llenó de orgullo. Y qué más puedo decir por la gente, muy, muy buena. Y aparte no lo olvidemos que la cuna de la bandera, donde acá se rinden muchos homenajes y eso a mí me hace feliz saber de las cosas lindas que tiene Rosario y de los distintos homenajes que le van a brindar a los excombatientes. Es la forma de malvinizar y que no se pierda esta historia. Aprovechemos que ahora están todos los excombatientes vivos y que se puede hacer la historia verdadera. Mandar o pedir al excombatiente que concurra a la escuela para que el chico sepa por medio directo de lo que fue Malvina y de lo que es en este momento la temática Malvina. ¡Gracias!